Bienvenidos a Seguridad Eléctrica, Capacitación para Empleados No Calificados. Para obtener información detallada sobre cómo completar este curso y sacar provecho de todos sus recursos, seleccione Ayuda. Para avanzar en este curso, seleccione el botón Siguiente. Este curso se ha optimizado con el Sistema de Aprendizaje Visual de J.J. Keller, IQ. El funcionamiento del sistema es sencillo. A medida que avanza en la ejecución de este curso, encontrará varias etiquetas de IQ como la que aparece en esta pantalla. Estas etiquetas representan los conceptos de aprendizaje clave del programa. Puede hacer clic sobre el botón para desplegar más información acerca del significado de cada etiqueta en particular. Esto lo ayudará a crear conexiones mentales entre las etiquetas y los conceptos clave. Tras haber completado el curso, con seguridad verá algunas de estas etiquetas en su lugar de trabajo. Estas pistas visuales le ayudarán a recordar los temas que se trataron en este curso de capacitación y conectarlos con su entorno laboral particular. Estas son las etiquetas de IQ que verá a lo largo de este curso. Haga clic en los botones para ver una descripción general del significado de cada una. Para descargar un PDF con esta información, haga clic en Recursos, más arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!